Vamos a hablar con René Sala, este amigo que ayer le robaron el teléfono celular. Como ustedes pueden ver, tiene una discapacidad, tiene esta silla de rueda también eléctrica, que tiene problemas, que está pinchada la rueda, que la batería no sirve, que tiene un problema eléctrico. Y que, bueno, ayer casualmente estaba probando la silla cuando se le cayó el teléfono y ahí inmediatamente aparecieron estos motochorros y se lo robaron. René, voy a saludarte de una manera formal nada más de decirte buenos días, pero estás necesitando el único elemento que te sirve para comunicarte con tu familia. Sí, es el único que me estoy necesitando porque con eso me movilizo para hablar con mi familia, para que yo salgo. ¿Hace cuánto tiempo estás en esta situación? René, vos tenés una enfermedad ya hace mucho tiempo, desde chico, ¿no? Desde muy, 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 muy chico, me agarró menejite, todo eso, desde muy chico, así que... Bueno, y la manera de movilizar esta silla eléctrica que también tiene problemas. Claro, esta también tiene problemas, esta tiene problemas. Y ayer, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo ocurrió esto? Sí, bueno, yo andaba probando la silla y justo en el momento se me lo cae, se me lo cae al teléfono y vienen estos, se me lo alzan y se dan a la jugada. El teléfono quedó al lado tuyo, o sea, ¿sabían que era tuyo? Estaban viendo... Sabían bien que era mío, el teléfono. Estaban viendo, estaban observando. Estaban viendo todo, estaban observando todo. Estaban observando todo, así que ellos... Bueno, con este teléfono te comunicas con tu familia, con lo necesitas algo. Claro, con ese teléfono, con mi familia, todo. ¿Qué problema tiene la silla? Bueno, tiene problemas en las baterías, todo tiene problemas. ¿Necesitas baterías nuevas para la silla? Ahora necesito baterías nuevas para la silla, necesito. ¿Y un teléfono nuevo? Sí, y ahora un teléfono nuevo para tener comunicación con mi familia. La policía vino, no pudiste llegar, obviamente, porque no te podés trasladar, pero la policía vino. Vino la policía, pero no pude llegar porque la silla no me da. Gracias. Gracias.